Hola, queremos compartir con usted una información interesante para todos. Como sabemos, la endodoncia es la especialización que trata el diente en su interior para conservarlo y evitar su extracción. También conocida como tratamiento de conducto, es practicada por un odontólogo especialista en endodoncia. Algunos casos de tratamiento de conducto pueden ser atendidos por un odontólogo general, con unos buenos resultados. Sin embargo, queremos que conozca las ventajas que se obtienen al recibir tratamiento por parte de Jason Saavedra, odontólogo especialista en endodoncia. Un diagnóstico más preciso. Localización de conductos calcificados u obliterados mediante uso de tecnología como la magnificación, por ejemplo, el MD2 en los molares superiores. Obturación de conductos radiculares con gutapercha termoplastificada, logrando un selle tridimensional y disminuyendo la microfiltración. Localización de cracks y líneas de fractura. Selle de perforaciones biológicas o iatrogénicas. Remoción de material de obturación como puntas de plata, núcleos o instrumentos fracturados. Jason Saavedra, odontólogo especialista en endodoncia, lo invita a que complemente los tratamientos de odontología general que usted ya practica a sus pacientes, con la confianza y seguridad que brinda la experiencia de un especialista. Para ampliar la información sobre los procedimientos que ofrece Jason Saavedra, como especialista en endodoncia, visite www.jasonsaavedra.com.